La Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y Gerentología ha extendido su preocupación ante la falta de planes concretos de los presidenciables para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en las propuestas de Luisa González y Daniel Novoa. En este sentido, hacen un llamado a través de una carta abierta, instándoles a que tomen en cuenta sus requerimientos. Ellos quieren una reunión con los candidatos y la doctora Angélica Martínez, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría, ha hablado con la defensa. Vamos a escucharla. Nosotros tenemos, en este momento, lo que tenemos. Tenemos la atención por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social y tenemos también la atención por parte del Ministerio de Salud Pública, pero ¿cuál es el inconveniente que nosotros analizamos como Sociedad Ecuatoriana de Geriatría? Es que los dos actúan por separado. O sea, tienen sus planes, tienen sus planes, pero la confluencia, esa integralidad, no le ofertan al adulto mayor. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, políticas amigables para que al adulto mayor se le oferte la facilidad de darle una prioridad en la atención y no esperar tres, cuatro o cinco, hasta seis meses para una atención que probablemente tenía que haber sido mucho no grande. Lo que a nosotros nos preocupa es que el número de jubilados va incrementando, pero lo que sucede es que el número de especialistas en el área del Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social no va incrementando. Entonces, eso también nos preocupa. ¿Por qué? Porque cada vez las atenciones van a ser mayores, pero no por un especialista en geriatría, gerontología. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos analizado en los planes de gobierno? O sea, cualquiera de los dos presidenciables, es que se presentan justamente hasta ante este hecho, que es una realidad, la inversión de la pirámide poblacional, planes de gobierno que son un poquito superficiales. Estamos pidiendo, obviamente, todo lo que es políticas de derechos para los adultos mayores, porque ellos sufren mucho lo que es el ageísmo o lo que es lo mismo, la discriminación por edad. Aparte de eso, nosotros también estamos pidiendo que se trabaje por ciudades amigables, que tengamos accesos mucho más fáciles al transporte, tengamos a la infraestructura, cambios con ciertas normativas que permitan que el adulto mayor se pueda trasladar con mayor facilidad. Y, por último, también estamos pidiendo que se nos pueda escuchar desde el espacio de la atención específica para lo que son geriatras, gerontólogos y espacios de formación específicos para la atención y lo que es lo mismo, educación. Y, pues, esperemos que ahora, con el nuevo gobierno, podamos ser escuchados y también podamos ser tomados en cuenta, porque estamos envejeciendo y tenemos que prepararnos. Si es que nosotros no nos preparamos, nuestros recursos no nos van a alcanzar. Estamos haciendo un llamado y queremos prepararnos con tiempo, no queremos que llegue y ponernos en el cuadrante de lo emergente, de lo desesperados que podemos estar en ese momento y sacar todo al apuro como en ocasiones lo venimos haciendo. Bien, ahí está la representante de la sociedad gerontológica con importantes. Hay otros gremios que están queriendo acercarse a los candidatos porque no ven política pública directa para sus requerimientos en la sociedad, tanto en política pública como escuchaban y como dijo, todos estamos envejeciendo. A unos se les nota más y a otros se les nota más. Amigos queridos, ya tenemos... ¿Están lanzando alguna indirecta? Yo lo digo nomás, yo lo digo.